Hoy fuérboles de Bergamo Vamos a ver el lag Ah que bonito Por primera vez estoy en naranja Ya ves soy el negro No había dado cuenta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pobrecitos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi bomba casera es un pollo Ay que buena Hola Me llaman O venga para que hay desmadre Ya no, ya se acabó Cuando explota hace la voz de Krillin Cuando Freezer lo mato Allá Igual cuando mato un boomer Un clásico O una guitarra Mira cabello Muere 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 Un manco un manco No valiste verga hijito Hay verga Un mago Un mago Un mago Un mago No, no, no Toma verga Michael Jackson De madre va a ir a caminar Me agarran de negro Me agarran de negro Uy ya valió verga No, no, ahí viene el trollazo Esta A la ver Un piedrazo, yo y siéntelo Me agarran de negro Ahí va Un piedrazo Esta mal No Se me entró un lag bien feo Habla ya la negra se muere Pero mire ese lado Mire ese lado Míralo Otro ciego de tío, weón. ¡Vamos, chucha! ¡Tienes árboles! ¡Otro ciego de tío, weón! Ya, eso está bajando, está bajando. ¡Ah, un manco, weón! ¡Un manco! ¡Ah, ese es rollo! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡El manco, la rollo! ¡El manco es muy grande! ¡El manco es muy grande! ¡El manco es muy grande! ¡A la verga! ¡Ay, verga, no! ¡Me sustituí! ¡Ay, verga! ¡Saldó en mi cara! ¡Lo de mi izquierda! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Kaiser lo coge de nuevo! ¡Ay, verga! ¡Ay, Dios, carajo! ¡Te pones de verga, weón! ¡Ay, Dios! ¡Tú peones! ¡Me quemas, hijo de tu madre! ¡Porque eres más negra, weón! ¡Carajo! ¡Esta me caigo! ¡Esta te pongo un golpe ahora! ¡Otro Michael! ¡Estás para mí! ¡Acá hay uno! ¡Hay un manco, un manco! ¡Hay un manco! ¡Viene ahí vos! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Esperale! ¡Esto fue rápido! ¡La madre! ¡Los dos lo queman! ¡La madre! ¡Los dos lo queman! ¡Que te pases de verga! ¡Dónde todavía te prendes! ¡Carajo! ¡Cóme! ¡Cóme! ¡Ahí va! ¡Pum! ¡Una apuración! ¡Mata a Royce! ¡Mata a Royce! ¡Aaah! 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 ¡Imbécil! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Viene ahí! ¡Rayce! ¿Dónde estás? ¡Hasta abajo! ¡Ahí está Royce! ¡Ahí está! ¡Me cae gordita! ¡Corre! ¡Vaya! 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 ¡Cabal! ¡No deja escapar! ¡Jajaja! ¡Y ahí va a venir otro tank! ¡Estaba ahí arriba! ¡Cabal! ¡Se fue rápido! ¡Se pasan de verga los dos! ¡Tú pe enfermo! ¡Sanales! ¡Carajo! ¡Tú pe enfermo! ¡Estás tranquilo en el avión! ¡Te bajas! ¡Y te persigue el tank! ¡Si! ¡Pero es que soy negro! ¡Pe carajo! ¡Y el otro igual se asustó! ¡No sé que le pasó! ¡Desaparición! ¡A 6 minutos habíamos jugado! ¡Me caí para abajo! ¡Carajo! ¡Se cayó para abajo! ¡Si! ¡Se cayó para abajo! ¡Si! ¡Se cayó para abajo! ¡Se cayó para abajo con ustedes! ¡Carajo! ¡Aaah! ¡Ay, duro! ¡No mueres! Un saludo!